Mmm, Roland de la Play. Yo soy en the house lo más fuerte, RCK y DJ con paro. Cuando yo bebo me pongo Chakiti, cuando tu perro yo gasto. Chakiti y las menores me ponen Chakiti, 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 Chakiti. Cuando yo bebo me pongo Chakiti, cuando tu perro yo gasto. Chakiti y las menores me gritan Chakiti, 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 Chakiti. En la calle somos bacanos y rompemos la ley. Las menores la tenemos en stock y Roland Play. Play, 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 play. Cuando yo bebo me pongo Chakiti, cuando tu perro yo gasto. Chakiti y las menores me ponen Chakiti, 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 Chakiti. Cuando yo bebo me pongo Chakiti, cuando tu perro yo gasto. Chakiti y las menores me gritan Chakiti, 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 Chakiti. Ahí si te gusto, ahí si te gusto, ahí si te gusto, te gusto, te gusto, ahí si te gusto. Chakiti, ahí si te gusto, Chakiti, 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 Chakiti. Chakity, 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 chakity Cuando yo bebo me pongo Chakity Cuando tu perro yo gato Chakity Y las menores me gritan Chakity, 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 chakity Nitho, yas en zhows Toma fuerte bebe A nivel de chakitin con Roland RCK Y DJ comuano Ahí si te gusto Ahí si te gusto Te gusto Ahi si te gusto Ahi si te gusto Te gusto Te gusto En la calle somos bacanos y rompemos la ley En la calle somos bacanos y rompemos la ley En las menores la tenemos en stock Y Roland Play, Play, Play Y Roland Play Y Roland Play Y Roland Play Y Roland Play